Re feliz, muy emocionada, con muchos nervios y bueno, muy agradecida sobre todo porque es un empuje muy importante para las que a veces tenemos ganas de hacer y no llegamos a completar los equipamientos y las herramientas necesarias. ¿Qué proyecto presentó? Gastronomía. Yo tenía una roticería hace unos años atrás, por un problema muy delicado de mi marido la tuve que cerrar y la idea es empezar de nuevo. Recibo una batidora profesional. En realidad yo hago lo que es pastelería, repostería artesanal, pastelitos, empanadas, comidas regionales, así que bueno, un poco de todo. Participo siempre en las ferias y en los eventos que hay en el pueblo. Voy a trabajar junto con mi hija. El proyecto nuestro es, por empezar, el centro de jubilado, que armamos un proyecto con ayuda de la señora Sandra Altamirano, que ella nos alentó a todos los jubilados para que entremos al proyecto y pedimos un horno pixero para trabajar en conjunto con todos los compañeros para hacer pizza y vender a la comunidad. ¿Cuántas personas van a trabajar? Y más o menos somos 6 o 7 mujeres. Y los hombres también van a colaborar. La idea es construir algo en nuestro terreno, que ya lo tenemos, para hacer un pequeño edificio para poder trabajar ahí. Muy agradecido al señor Adolfo y a la señora Gisela por este emprendimiento, porque nosotros somos personas mayores, pero tenemos muchas ganas de trabajar. ¿Qué es lo que te entregaron? Yo soy terapeuta, me entregaron una notebook para poder armarme las cartas numerológicas, astrológicas y lo que... Yo me dedico a orientar a las mujeres para que tengan una mejor calidad de vida, así que esto me viene bárbaro para poder ir ampliando, ¿no? ¿Tus puestos de trabajo en qué localidad? En carpintería. Agradecer por todo esto que están haciendo por todas nosotras y decirle a las mujeres que aprovechen todo esto, porque la verdad que funciona y es súper rápido y efectivo. Mi proyecto es para hacer alfajores y tortas artesanales, todo lo que es pastelería, así que es una posibilidad enorme que te den... Me entregaron un horno, que lo voy a poder pagar en cuotas, así que estoy muy contenta y agradecida. ¿Qué tipo de máquina te dieron? Una overlock. ¿Cuál va a ser tu trabajo? Hacer carteras, bolsos y bueno, y lo que se pueda coser. Para mujeres como yo que no tienen otros recursos, es decir, que no tenemos un sueldo fijo de donde disponer para comprar elementos, está muy bueno.